Oh señor sol, sol, señor sol dorado, brilla sobre mí Oh señor sol, sol, señor sol dorado, escondido detrás de un árbol Estos niños te están pidiendo, por favor sal para poder jugar Oh señor sol, sol, señor sol dorado, brilla sobre mí Oh señor sol, sol, señor sol dorado, brilla sobre mí Oh señor sol, sol, señor sol dorado, escondido detrás de un árbol Estos niños te están pidiendo, por favor sal para poder jugar Oh señor sol, sol, señor sol dorado, brilla sobre mí Brilla sobre, brilla sobre mí Oh señor sol, sol dorado, brilla sobre mí Oh señor sol, sol dorado, brilla sobre mí Oh señor sol, sol dorado, brilla sobre mí